Y en estos momentos me da mucho gusto saludar a nuestros queridos compañeros, a Sandra y a Miguel. Ellos están y más y menos que en el Harpelú, en el parque de pelota, parque Harpelú, porque este fin de semana son las series de la Ciudad de México. Oigan, pues qué gusto saludarlos, arrancamos esta cobertura y les pregunto a los dos, ¿qué podemos esperar tanto de los padres como de los gigantes para estos dos encuentros? Mi señor Poncho, amigos, muy buenos días. Querida Sandra, es un gusto estar aquí en el Estadio Alfredo Harpelú, la que será casa de la México City Series, ya lo comentas, entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Dos novenas, Sandra, que sin duda aspiran a lo más alto de poder llegar en un futuro al Clásico de Otoño. Así es, yo estoy segura de que vamos, lo que nos van a dejar aquí en México City es un gran espectáculo. México City se viste de grandes ligas y los protagonistas van a ser, obviamente, padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Y vamos a ver grandes peloteros, súper estrellas, que estoy segura de que muchos mexicanos no se lo van a querer, pero van a estar presentes aquí para ver a peloteros como, no sé, Juan Soto, Tati Jr., o sea, grandes estrellas que seguro van a hacer mucho ruido y mucho espectáculo el día de mañana y de pasado. Así es. Así es, un par de días muy intensos, ¿no? Hoy vamos a, lo retemos en una muy buena cobertura. Vamos a continuar con ustedes, pero les voy a platicar, de ahorita lo contamos todos juntos, de Randy Arozarena, ¿no? Que sigue siendo la sensación para la afición mexicana en el béisbol de las grandes ligas, pero no es él el único talento que tiene, porque también, además del béisbol, baila. Es correcto, también, Isaac. Baila re bien, ¿quieren ver? Así es. Vamos a verlo, venga. Hombre, muy bien, este, yo creo que tú, Miguel, no bailas nada. A ti sí te he visto bailar en tus videos, ¿eh, Sandra? Y tú sí tienes buen ritmo. No, no, no. Yo sí me lo bailo. La del ritmo acá es, ¿eh, Sandra? Oye, y Randy tiene bastante ritmo también con el madero, que, por cierto, el día de mañana, sábado, estará en la señal de imagen televisión a partir de las 5 de la tarde, enfrentando a los White Sox. Ni más ni menos. No sabemos si va a bailar o no va a bailar. Esperemos que pegue mucho hit, mucho patazo, mucho honrón, pero lo que sí queda claro es que el béisbol es un juego de niños, y Randy se lo toma al pie de la letra. Si hay que bailar, baila. Si hay que batear, batea. Y si hay que ganar, se gana. ¿Tú bailas, Sandra? Yo bailo. Si hay que bailar, se baila. Es que ganar, se gana. Muy bien. Y se viene transmitido desde aquí, desde la México Circerio, se transmite. Venga, venga. Mis queridísimos, Sandra y Miguel, vamos a seguir con esa cobertura durante todo el día en Imagen Televisión. Les mando un fuerte abrazo y que sea todo esto un éxito. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Abrazo. Bien, bien, bien. No se pierdan y no se pierdan el béisbol que tenemos. Ya viene el sábado y el domingo, tenemos doble cartelera. Además, el domingo tenemos la previa media hora antes de que arranque el juego.